Quedan cuatro por morir y la tendría. Bueno, se ha muerto uno. Y uno contra uno contra uno que es Pro. Tiene la skin esta del lobo legendario, así que creo que va a ser cinco minutos. Bueno, ya no debe de quedar mucho porque va súper rápido. Quedarán treinta segundos máximo. Así que seguramente sea doble win entonces. Ya os digo, el lobo ese es bueno. Tiene la skin. Ah, pues ha matado. Vámonos. Vámonos.